¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Tercera Llamada. En esta ocasión pues me toca conducir a mí solito, hoy no se encuentra Paul, no está entre nosotros, solo por ahí. Y pues bueno, mi nombre es Karim Dagda, les doy la bienvenida. Hoy tenemos un tema bastante interesante, vamos a hablar acerca de una festividad que ya se acerca, ya se empieza a oler por ahí su aroma en el aire, que es el Halloween. No, que esta festividad que por alguna razón la mayoría de las personas piensa que Halloween es una festividad norteamericana y pues nada más lejos de la realidad. Halloween es una festividad que corresponde más bien a la región inglesa, o sea, es decir, a Inglaterra, a lo que fueron los celtas, más o menos por ahí viene el asunto. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación ligera entre lo que es Halloween y el Día de Muertos. El Día de Muertos no vamos a profundizar tanto en este episodio porque eso lo vamos a dejar un poquito más para después, cuando ya estemos más en vísperas de la festividad mexicana. El día de hoy quiero hablar acerca de esto de Halloween, que curiosamente todos lo asociamos a algo malo, al lado oscuro como de la espiritualidad, a lo maligno. Lo paradójico es que ese nombre viene de un nombre que le dio prácticamente a la iglesia, que era All Hallows Eves, algo así. La traducción es como la víspera de todos los santos, más o menos. Entonces, en algún punto el puesto se deformó, se fue cambiando el nombre y ahora lo conocemos como Halloween. Y pues bueno, les decía, esto viene prácticamente de una tradición celta y curiosamente de ahí de esa tradición sale esta cuestión de estarnos disfrazando en estos días. Es muy común ver en los días de Halloween a niños, sobre todo salir a pedir dulces. Esa cuestión de disfrazarnos viene porque los celtas tenían una creencia de que si en esas fechas ellos se disfrazaban de cosas medio grotescas, pues podían espantar a los espíritus malignos. Y bueno, ahora pues nada más es el pretexto para que los chavos rucos salgan a festejar y hacer sus fiestecitas por ahí y pues los niños a pedir dulces. Y precisamente hablando de eso, de la parte de pedir dulces, aquí hay una parte, una historia, una anécdota que sucede y sigue sucediendo hasta el día de hoy que no está nada padre, que no tiene que ver con diversión, que no tiene que ver con una festividad donde lo que se busca solo es pasarla bien. También, si eres alguien que tiene hijos y los sacas a pedir dulces, ten un poquito de cuidado porque desde hace años, sobre todo en Estados Unidos, en México la verdad es que esto casi no sucede, pero en Estados Unidos es muy común que hay gente súper retorcida, súper enferma que en los dulces mete cosas muy dañinas como por ejemplo hay personas que han metido navajas, agujas clavadas en los chocolates, en los dulces para que los niños a la hora de comérselos, pues se dañen. O sea, es donde dices, madres, o sea, ¿qué clase de seres humanos somos? O sea, lastimar niños nada más por diversión, porque estás enfermo de la cabeza, ¿no? Entonces, si tienes niños pequeños y si los sacas a hacer eso, pues nada más cuidado ahí, siempre supervisándolos. Les digo, en México casi no pasa esta situación porque en México estamos un poco como divididos. En la parte norte sí hay como que una influencia de tradiciones o de costumbres americanas más fuertes que lo que es el centro y el sur. Por lo general en el centro de México se festeja más el Día de Muertos, a diferencia del norte que el fuerte se lo lleva Halloween. En la época de Halloween, pues allá en el norte te encuentras, te digo, niños disfrazados, pidiendo dulces. Por lo general son ellos los que te encuentras así o te encuentras fiestas de gente de mi edad que no tiene nada que hacer y se disfrazó de lo que nunca pudo disfrazarse el niño y se va a una fiesta de emborracharse, ¿no? Hasta ahí generalmente queda. Pero en Estados Unidos se ha habido muchos casos de niños que sufren de cortadas en las encías, de que se clavan en la lengua alfileres o incluso hasta veneno. Hay casos donde incluso los propios padres lo han hecho con sus hijos. Obviamente estamos hablando de padres ya muy fuera de sí, ¿no? Gente que ya está en una rama de la locura ya muy fuerte. Pero sí sucede, ha sucedido y sigue sucediendo. En Halloween también pasa otra situación que es la desaparición de los gatos. Y eso sí creo que está un poquito más parejo entre Estados Unidos y México. Sabemos que hay gente que le gusta, como decía, la parte oscura, ¿no? Así que de la fuerza, por decirlo así. Que le gusta el ocultismo, que le gusta toda esta cuestión de los fantasmas y de invocar seres y así. Y suele pasar mucho que en estas fiestas de Halloween empiezan a desaparecer gatos. Principalmente gatos de qué color? De color negro, obviamente. Lo que es que luego gente se los encuentra ahí, hechos pedacitos en altares o en lugares donde se practican ciertos rituales como ocultos. Entonces, es algo que, maldita sea, ¿qué casos tiene que suceda, no? O sea, digo, si lo de los niños está fuertísimo o lo de los gatos, pues la verdad es que también es algo muy enfermo, muy retorcido que sucede. Lamentablemente pasa. Y les comento, no es, o sea, les repito, no es solamente esto, no nada más en Estados Unidos. También pasa en México y en países de Latinoamérica. O sea, Halloween es una tradición que poco a poco ha ido ganando más popularidad en otros países. Originalmente su fuerte fue en Estados Unidos, por ahí de la época de los 50, que fue cuando empezó a salir esta cuestión del dulce o truco, ¿no? Que llegan los niños y te piden un dulce, si no te hacen una travesura, que te llenan la, ánimo, que te llenan la casa con huevo, con tierra o lo que sea. Por eso es que mucha gente cree que Halloween es algo como que netamente americano, ¿no? Ahí fue como que el boom de su popularidad. Actualmente se ha extendido a otros países y México es uno de ellos, obviamente por la vecindad que tenemos con Estados Unidos. Pero lo curioso es que se ha quedado más como en la parte norte. En el centro y sur no ha llegado tanto. Y bueno, les voy a contar una anécdota que la neta está, no está chida, o sea, está tétrica. Por allá hablando de Estados Unidos, precisamente en Ohio, solía vivir una mujer de nombre Rebeca. Ustedes saben que en Halloween las personas decoran la casa, ¿no? Por ahí lo hemos visto en las películas, así, casas que desbordan, ¿no? En decoración, en luces, en, no sé, fantasmitas, calabazas, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues resulta que allá en Ohio, en épocas de Halloween, hubo un vecindario donde pues todas las casas estaban ya decoradas para la festividad y todo. Y resulta que los vecinos en una casa ven una muñeca, ¿verdad? Así colgada en su decoración. Y pues todo diciendo, órale, qué realista se ve eso, qué impresionante, bla, bla, bla. Ahora pasan los días y resulta que unos contratistas, según investigué, se acercan a la muñeca y resulta que pues no era una muñeca, era una persona, era una mujer que se llamaba Rebeca. No, no vamos a dar más datos precisamente pues porque, bueno, es una situación delicada. Pero resulta que esta persona pues fue desvivida por su pareja, por una discusión. El vato la manda allá al lobby con una pedra en la cabeza y va y la cuelga en una reja. Entonces imagínate que estás en tu vecindario y pues pasas por una casa y ves esta escena y tú piensas que es una muñeca, piensas que es un maniquí, una decoración. Y a los días te enteras que era una persona, una persona muerta. Y imagínate lo que han de haber pensado las personas que vivían por ahí, el escándalo que se debe haber hecho. Y pues bueno, son cosas que lamentablemente pasan en este tipo de festividades. Y por qué lo menciono y por qué decía que íbamos a hacer una pequeña comparación con lo que hacemos en México. Me imagino que si eres un milenial, te ha de haber tocado que en tu infancia satanizaban mucho esta cuestión del Halloween. Y si bien reconozco que tal vez puede tener algo como de oscuridad o de estar siempre haciendo ilusión a fantasmas, a brujas. Porque de hecho Halloween se conoce como el día de brujas. Entonces puede ser, sí, tiene como una carga un poco maligna en ese aspecto. Pero lo curioso es cómo en el caso de nuestro país actualmente, hablo de esto ya ahora, así que en el tiempo actual que vivimos. El Día de Muertos, la gente suele pensar que es una tradición igual que el Halloween. Y la verdad es que es bastante diferente. Porque los mexicanos, algo que nos caracteriza es que siempre hemos, nos hemos reído de la muerte. Y actualmente hacemos esta festividad del Día de Muertos más como una honra hacia aquellas personas que ya no están con nosotros a mantener vivos sus recuerdos. Y de hecho es una de las festividades mexicanas más conocidas a nivel mundial. Ahí está la película de Coco. Fue una película súper famosa, súper exitosa. ¿Por qué? Porque precisamente plasmaba esta situación en una fantasía. Por ahí tenemos también una de las películas de James Bond que salió aquí en el Zócalo. No sé si a ustedes les tocó ir a la grabación. Pero salen precisamente haciendo la festividad del Día de Muertos. Que por cierto en esa grabación, esa festividad no la hacemos tan tan grande como se vio en esa película. Pero un dato curioso es que cuando la película se lanzó al año siguiente hubo muchos extranjeros que vinieron a la Ciudad de México esperando encontrar esa fiesta así como una especie de desfile que apareció ahí. Y pues la realidad es que no se festeja tan tan así. Pero bueno, sirvió de turismo para nuestro país. Pero el punto es que nosotros festejamos muy diferente la muerte y la memoria de sus seres queridos en la tradición de lo que es el Día de Muertos a lo que se hace en Halloween. Son dos, parecieran dos caras de la misma moneda. Pero la verdad es que son bastante distintas. Nosotros por lo general pues tenemos este tiempo de compartir que el pan de muerto, que el pan de calabaza, las calabritas de azúcar. Y es más un momento como para estar en familia, estar con los amigos. Y pues Halloween es más como para divertirse con el aspecto de estar hablando de fantasmas o de brujas. O que sea, como invocar o remembrar aquellas prácticas que siempre han sido muy polémicas, que siempre han sido muy mal vistas. Mientras que nosotros, al menos en la actualidad, tenemos una tradición un poco más sana en el aspecto de que pues lo hacemos para estar unos con otros. En la parte norte de México, el Día de Muertos sí se celebra, pero es un poco más tranquilo. Por ejemplo, allá por lo general pues es comprar tu pan de muerto, vas y te lo comes con un cafecito y con tu familia, etc. Y por lo general le queda, y obviamente la visita al panteón, que eso es lo que sí en todo el país hacemos. Vamos al panteón, visitamos a nuestros seres que ya no están con nosotros, limpiamos la tumba, dejamos flores. Es cuando los panteones se pintan de naranja con la flor de Cempasúchitl. ¿Algo así? Sí, esa. Entonces, pues es una tradición muy padre en ese aspecto. Aquí en el centro y sur de México, esa tradición es un poco más viva. La gente suele reunirse como con más cultura, no sé cómo decirlo. Es decir, no nada más te juntas a comer pan de muerto. O sea, hay cena, hay decoraciones. Incluso hay gente que, por ejemplo, tiene como que el negocio de ambientarte una fiesta con temática de muertos. Te rentan los vasitos en forma de calavera, los shots en forma de huesito, te decoran todo con los colores, no sé, morado, amarillo, naranja, etc. Para que hagas toda una ambientación al puro estilo Día de Muertos. Y en esta parte del país sí se festeja un poquito más y es un poco más, este... Y se siente más familiar el ambiente. Sí es más como que preparas hasta una cena entera para festejar el Día de Muertos. Mientras que allá en el norte es más como nada más el panecito, la visita al panteón. Y por lo general le queda. Yo honestamente prefiero, y me parece mucho más noble, este... El Día de Muertos que Halloween. Honestamente. Halloween es más famoso. Sí, de hecho, es tan famoso que después de Navidad es la festividad más celebrada, o así que a nivel mundial. Entonces, así de famoso es Halloween. Digo, lamentablemente, este... Mucha gente lo usa para cosas que no debería, para dañar a otras personas. Entonces, me parece que nuestra festividad del Día de Muertos es mucho más noble, es mucho más enriquecida. Y pues no caemos tanto a lo mejor en ese tipo de cosas. No dudo que sí haya de haber gente enferma que también utiliza esa fecha para hacer alguna cosa ahí, este... Medio turbia. Pero pues creo que es la minoría, ¿no? Y pues bueno, me queda preguntarles a ustedes qué piensan de Halloween, qué piensan del Día de Muertos. ¿Les gusta esta tradición? ¿Les gusta esta época del año? ¿Es tu favorita? ¿No es tu favorita? ¿Tú eres de los que la rechaza? ¿Tú eres de los que lo acepta? Dinos ahí en los comentarios qué te parece, qué haces en estas fechas, con quién la pasas. Y pues aquí te leemos en los comentarios. Yo soy Karim Dagda, me despido. Esto fue Tercera Llamada y nos vemos en la siguiente. Bye.